ahí salen disparados se preparan el impulso vamos a ver cómo le da el impulso y allá van simulada lo que es como trepa un guepardo a un árbol 180 kilómetros por hora y ahorita vamos a ver por este lado encontramos otro tigre disparados para llegar y subir bueno el recorrido es mucho más largo después de eso hay otra parte en la cual van por debajo de tierra van zigzagueando simulando cuando un guepardo de estos se está persiguiendo a su presa vamos a ver si aquí nos podemos hallar un poquito de la velocidad ya que estamos ubicados en la subida digamos así que tiene que hacer la montaña rusa esto es algo como distinto uno por general cuando vemos una subida de ésta en un parque de atracciones pues se ve que es algo suave que sube pero esta es la parte más rápida y otras subidas que tiene en la parte posterior también tiene un descenso bastante grande y a bastante velocidad de verdad muy impactante vamos a ver salen disparados de una vez desde donde salen desde el punto de salida y acá se prepara el impulso es un impulso creo que es neumático en ese momento uno queda casi que sale uno disparado hacia el cielo es excelente la atracción diría que de la de aquí de buscarte es la mejor atracción bueno aquí al lado tenemos también el espacio del chita pues haciendo de su alusión a su nombre de él la montaña rusa chita jaón allí encontramos a chita descansando ahorita comentaba la por decirlo así la entrenadora que está la velocidad que alcanza ese animal que en tres segundos recorre lo que sería un campo de fútbol americano esta es la pista que lo tienen para correr vamos a ver si de pronto nos alcanzamos a hallar un poco de la presentación del chita donde lo colocan a su máxima velocidad a correr